hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos recientemente jenson button delito al festival de la velocidad de woodwood en su reciente versión 2023 quemando rueda con el nascar garage 56 bueno en la que podría ser su última aparición una vez cumplida su misión de competir en la reciente versión centenario de las 24 horas de le mans de 2023 el espectacular chevro le camaro del equipo hendrix motorsport se despidió con un festival de burnouts en la reciente versión 2023 del goodwood festival speed y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el calendario de carreras anunciado para el revolucionario programa de nascar garage 56 nacido con motivo de la del primer siglo de vida de las 24 horas de le mans y los 70 años de la nascar terminó con la misión para que para la que nación competir y terminar las 24 horas de le mans en su versión 2023 pero jenson button el campeón mundial de fórmula 1 en la temporada 1009 tuvo una oportunidad más de manejar manejar este camaro nascar bastante especial en el festival de velocidad de goodwood de esta reciente versión 2023 y bueno una celebración digna de nascar el piloto británico campeón mundial como yo ya dije de la fórmula 1 en la temporada 1009 aprovechó la oportunidad para hacer dos burnouts masivos hasta el punto de dejar sus ruedas completamente integradas y bueno batón empieza con un burnout desde antes de salir de meta que mantiene durante 20 segundos cuando finalmente lo termina lo continúa con un clásico con un clásico donat de con una clásica donat y bueno en una celebración de victoria apropiada para un automóvil que completó casi todos sus objetivos y bueno superando a los automóviles a los coches LMP2 en las rectas y superando los GTAM en ritmo de una vuelta durante toda la competencia este coche sufrió un problema de transmisión tardío pero un fin de semana impecable en el circuito semi permanente en el cual le mostró al mundo que la nascar es algo más que una competencia ruidosa y de alto contacto y bueno en las condiciones adecuadas y con las modificaciones adecuadas de coches stock car de la llamada net gen de la nascar es francamente veloz y bueno si bien batón indicó a través de su cuenta oficial en twitter esta aparición en el goodwood festival speed que fue la cual fue su última vez con este coche NASCAR de garage 56 como sabemos al campeón mundial de fórmula 1 en la temporada 2009 aún le queda una carrera más en su calendario de NASCAR a tiempo parcial y bueno luego de clasificarse entre los 10 primeros en Chicago el piloto británico tendrá otra oportunidad de causar sensación en su última competencia en el Indianapolis Motor Speedway el siguiente mes y bueno aquellas competencias se llevan a cabo oficialmente para Rickway Racing aunque los coches de batón son efectivamente construidos y manejados por Stewart Haas Racing en un arreglo bastante difícil y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao